¡Hola caliopeños! ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. Este es el vídeo que subo cada semana con las ofertas y novedades de Lidl y antes de nada, antes de empezar, os recuerdo como siempre que si no sois caliopeños o caliopeñas, tenéis debajo el botoncito para poder suscribiros, que es totalmente gratuito y si activáis la campanita os va a llegar una notificación con cada vídeo nuevo que suba, así no os perdéis nada y además tenéis debajo mis redes sociales donde subo contenido todos los días. Me podéis seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Y ahora sí, vamos con el folleto que empieza este jueves 31 de octubre y va a estar vigente hasta el miércoles 6 de noviembre. El jueves 31 de octubre en alimentación tenemos la manzana golden 1,5 kg a 1,29 debajo vemos la pizza 4 quesos que es al horno de piedra 1,39 tiene un descuento y los palitos de mar que vienen 300 gramos a 0,99. Nos adelantan, ya sabéis que bueno pues el 31 es la víspera de todos los santos, que tenemos ramos de claveles o crisantemos 2 por 5 euros y bueno pues la primera unidad sale a 2,99 y la segunda a 2,50. Tenemos también pimiento rojo 500 gramos 0,69, tenemos la berlina de chocolate a 0,55, la chapata 0,69, a la derecha vemos la pechuga de pollo fileteada a 2,59 y es un envase de medio kilo, lomo de cerdo al ajillo producto sin gluten y sin lactosa, es una bandeja de 480 gramos y cuesta 2,49. Fuegras de pato está en oferta también a 3,49 es un envase de 130 gramos y es un producto sin gluten. En la página siguiente vemos cuña de queso curado de oveja 1,89 la cuña de 250 gramos, queso de burgos natural el pack de 4 a 0,95 este es 0% materia grasa, pechuga de pavo es sin gluten y sin lactosa, viene en lonchas 300 gramos 1,69. El chorizo extra de real valle viene en lonchas, son dos paquetes de 100 gramos y cuesta 1,09 es un producto sin gluten. A la derecha vemos yogur griego de la marca Oikos, tenemos dos sabores fresa y estrachatela y el pack de dos sale a 1 euro. A la derecha vemos este rulo vegetal ecológico que es un producto premiado por sabor y relación calidad-precio, es vegano, es además bio-organic, es ecológico y es un producto sin lactosa. Tenemos dos variedades del rulo vegetal de setas y pimientos o bien de tofu y algas. Es un rulo de 750 gramos y cuesta 3,99. Debajo la gelatina que es 0% materia grasa la tenemos en pack de 6 a 0,79 y la podemos elegir de sabor fresa o de sabor limón. Y vemos también el bifidus cremoso de vainilla con 100% de vainilla natural, vienen en pack de 4 y cuesta 0,79 el pack. Pasamos a la página siguiente, tenemos tortitas de maíz, un envase de 130 gramos 0,69, bonito del norte en aceite de oliva, bote de 280 gramos 3,99. Debajo el vino tinto joven de Castilla, la marca Vega Eslora, la botella 1,19 y el pack de 12 botes de coca cola 0, 6,60. A la derecha vemos el pack de Fonbella de 6 botellas pequeñitas de 33 centilitros de Frozen 2, pack de 6, 1,99. Café soluble natural más caja roja de bombones de 70 gramos, 5,25. Debajo surtido de pastas de té que vienen en esa caja de lata, es metálica, hay cuatro modelos de cajas, 4,99 son de la marca La Moderna y son 450 gramos cada caja. Y el surtido de galletas Cuétara de 420 gramos, 3,29. Pasamos a la página siguiente donde tenemos ya algunos productos especial de cara a Navidad. Vemos de la marca Deluxe, biscotes con aceitunas, son 130 gramos cada bolsa y cuesta 1,49. Tenemos dos tipos, estilo italiano y estilo mediterráneo. A la derecha queso brie relleno, que tenemos tres variedades, cebollino y queso crema, tomate y albahaca o pesto y cebolleta. Cada pieza son 180 gramos y cuesta 1,99. Debajo tenemos infusión de rooibos de dos variedades, o bien sabor chocolate o bien noches mágicas, que viene con una mezcla de varias hierbas. Son 50 gramos, viene en ese bote metálico y cuesta 1,99. Las empanadillas Deluxe, que las tenemos de marisco o de cochinillo y cerdo, 420 gramos, 2,99. Y los macarons, que vienen de varios sabores, 132 gramos, 3,99. Tenemos calendarios de Adviento. El primero que vemos arriba es de Star Wars y el siguiente de Frozen 2. Cada uno de ellos cuesta 1,19, son sin gluten y bueno, pues vienen, como sabéis, 24 chocolatinas. Debajo tenemos el calendario de Adviento de Lacasitos, de la marca Lacasitos, también sin gluten, a 2,49. Y a la derecha debajo el calendario de Adviento de Favorina. Este es con gluten, este no pone nada de sin gluten, así que, bueno, pues este no le podéis tomar si sois celíacos, pero el de Lacasitos y el de Star Wars y Frozen son sin gluten. El de Favorina cuesta 0,89. Y tenemos este especial, como os he comentado en la portada, de Claveles y Crisantemos. Si compramos uno de ellos es 2,99 y 2, 5 euros. Pasamos al sábado 2 de noviembre. Tenemos en oferta el yogur línea con frutas, pack de 8, 1,19. Es 0% materia grasa y contiene yogures de fresa, de pera, de piña y de frambuesa. Debajo vemos el jamón serrano reserva de Real Valle. Viene en lonchas, es sin gluten y sin lactosa y cuesta 0,79, son 70 gramos. A la derecha un kilo de tomate canario, 0,89 y debajo el filete de vacuno añojo primera, 2,99 y es un envase de 450 gramos. Ese sábado también tenemos en oferta los cacahuetes fritos y salados, a 0,59 y es una bolsa de 250 gramos. Las patatas onduladas sabor jamón sin gluten, de snack day, 0,65, son 170 gramos. Debajo las banderillas, las tenemos picantes o dulces, son 370 mililitros y cuesta 0,69. Berber hecho sal natural, un envase de 90 gramos, 1,39 y la cerveza Pils, de la marca Arbus, pack de 12, 2,28. A partir del 31 de octubre tenemos también varias ofertas. Tenemos para los más peques de la marca Lupilú, es decir, de 1 a 6 años. Vestido de punto con bolso, 6,99, vienen 3 modelos. Debajo los legging, también de 1 a 6 años, vienen en pack de 2, cada pack 4,99 y tenemos 3 packs para elegir. Chaqueta polar para niño y niña, tallas de la 1 a la 6, 5,99. Y debajo los vaqueros térmicos, que vienen, bueno, pues forrados por dentro, 6,99. Veis también 3 modelos y vienen arriba con ese elástico para que se adapten mejor y los peques puedan estar más cómodos. En la página siguiente, también de 1 a 6 años, sudadera, 5,99. Tenemos 3 modelos a elegir, pantalón de chándal, 4,99 cada uno, tenemos 3 colores. Calcetines de la talla 19 al 30, 4,99 y vienen 5 pares. Camisetas para niño o niña, pack de 2, 3,99, tallas de 1 a 6 años. Leotardos térmicos en 2 modelos, tallas de 1 a 8 años, 2,99 el par. La chaqueta, que es tipo, bueno, pues plumas, es ligera y cálida, tallas de 1 a 6 años, tenemos 4 modelos, 11,99. Y el jersey de punto, que lo tenemos aquí en esta página para niño, 6,99 en esos 3 modelos. Para niña, los jerseys en la página de la derecha, también de 1 a 6 años, en 3 modelos, 6,99. Y los jerseys térmicos, 5,99 también, en 3 modelos. Debajo tenemos botines, tanto para niño como para niña, números del 25 al 30. Cada modelo, 12,99. Y en la página siguiente, ya pasamos a más mayores. A partir de 8 a 12 años, tenemos estas camisetas por 4,99, que vienen en pack de 2, que son para chica. Y, bueno, pues en la página de la derecha vemos vaqueros térmicos, también tallas de 6 a 14 años, 9,99 en dos colores. Los leggings térmicos, de 6 a 12 años, 3,99. Vemos 3 modelos. Y los calcetines térmicos, vienen en pack de 2, y hay números del 27 al 42. Cada pack de 2 pares, 2,99. En la página siguiente vemos, para chicas y para chicos, chaqueta polar, a 9,99. La talla va de la 6 a la 14. Los leggings térmicos, 6,99, también en las mismas tallas. Y luego, deportivas de caña alta, números del 31 al 37, 12,99. Como veis, tenemos esos dos modelos. Nos ponen también accesorios para el cabello, que veis que tenemos a 0,99 los set. Hay, por ejemplo, gomas de pelo, tenemos gomas de pelo con nudo, horquillas de colores, tenemos gomas de pelo en espiral, pinzas y clips de pelo. Pues cada set cuesta 0,99. En alimentación, a partir del día 4 de noviembre, vamos a tener en oferta, el limón, 750 gramos a 0,89. La zanahoria, 1 kilo a 0,49. Barra gallega, 0,33. Panecillo de 30% de harina integral, 0,19 la unidad. A la derecha vemos secreto de cerdo, es un envase de 750 gramos a 4,34. Chorizo de cerdo oreado, sin gluten y sin lactosa. En base de 430 gramos, 1,79. Las delicias de mar, que tenemos clásicas o al ajillo con gambas, a 1,19. Son 175 gramos. La sepia limpia, que viene en envase de 400 gramos, 2,99. Y en la página siguiente, además de ver, bueno, pues los cupones de ahorro que tenemos para esta semana, tenemos queso fundido en lonchas de milbona, que es sin gluten, 300 gramos, 0,75. Queso fresco batido, de 0% materia grasa, 180 gramos, 0,99. Y podemos elegir ese queso fresco sabor fresa, frambuesa, vainilla o melocotón y maracuyá. A la derecha vemos el skir, que es un queso fresco de origen islandés, que tiene, bueno, pues una textura más densa. Es 0% azúcares añadidos, 0% materia grasa y alto en proteínas. Cuesta 0,39 cada tarrina de 150 gramos. Debajo vemos el skir con frutas, a 0,69. Tenemos sabor frambuesa, sabor arándanos, sabor fresa o melocotón y maracuyá. Tenemos también este producto que es skir to go, que es para llevar, para poder consumirlo en cualquier sitio, sabor fresa, vainilla o arándanos, son 100 gramos y cuesta 0,69. Y el skir bebible con frutas, 0,69, son 330 mililitros, es más grande el envase. Y hay cuatro variedades, naranja y vainilla, o bien arándanos, o fresa y granada, o melocotón y maracuyá. Seguimos en la página siguiente, las magdalenas valencianas, 0,49, el paquete de 350 gramos. Ensaimadas, 220 gramos, 0,59. Almendra frita y salada, con alto contenido en calcio, 200 gramos, 2,19. El refresco de cola de freeway, viene con 200 mililitros más, es decir, son 2 litros 200, 0,45. Patatas campesinas snack day, que son sin gluten, 170 gramos, 0,69. Tenemos este producto nuevo, que son galletas 0% azúcares añadidos, son bolsas de 300 gramos, cuestan 1,29 y tienen alto contenido en fibra. Tenemos una que es con pepitas de chocolate negro y la otra es con cereales y arándanos. Vemos también las galletas Capitán Rondó, rellenas de chocolate, es un envase grande de 500 gramos, 0,65. Y a partir del 4 de noviembre, del lunes, tenemos también este especial de ofertas, en el que nos ofrecen las máquinas de coser Singer. Tenemos la Singer Tradition, 99 euros, el precio del mercado es 141 y bueno, pues os explico brevemente, tiene un ensartador automático de aguja, un ojalador automático de un paso, largo y ancho de puntada ajustable y selección simple de puntada, además tiene 32 tipos de puntada. Y la de la derecha es la Singer Brilliance, que es un poquito más técnica y el precio del mercado son 219 euros, pero aquí la tenemos en Lidl a 149 euros. Viene con 8 prensatelas, viene con accesorios, 6 ojaladores automáticos, tiene posición de aguja variable para una costura precisa, viene con una mesa extensora, el ancho y largo de la puntada automático y un ensartador automático de aguja y tiene 80 tipos de puntadas. En la página siguiente tenemos una bolsa para la máquina de coser, con dos asas, con correa extraíble para el hombro, tiene una capacidad de hasta 15 kilos, que cuesta 19,99. Para costura también esta lupa con lente acrílica, viene dos modelos, lupa universal orientable con dos aumentos y lente adicional de 8 aumentos o la lupa de lectura con leds, que viene con dos aumentos con leds y una lente adicional con cuatro aumentos. Las lupas cada una cuestan 4,99 y además vienen con un estuche. Tenemos también un calefactor a 22,99 que viene con pantalla LCD, mando a distancia y sistema anti hielo y regulación de temperatura y de la duración de la calefacción. Hilo para la máquina de coser overlock de dos hebras, lo tenemos en seis colores, son bobinas de 2.500 metros, son grandes y cada una cuesta 1,99. Vemos debajo que bueno pues viene que en Lidl Online tenemos más productos para tejer y de costura. Como veis tenemos máquina de coser overlock a 149, máquina de coser especial tejanos 149 y los hilos de tejer que vemos a la izquierda XXL a 9,99. Pasamos a un especial de ropa para bici, tenemos el maillot para caballero y señora tallas de la M a la L. La parte trasera es más larga y viene con goma antideslizante y tiene bolsillos traseros. Cada maillot cuesta 5,99 además viene con cremallera con protector para la barbilla en todos los modelos. Debajo las mallas tenemos talla para señora S a M y para caballero de la M a la XL. Tienen bolsillos en la zona de la cintura y trasero, bandana ergonómica entretejida, los bajos con función antideslizante y tenemos esos tres modelos. Cuesta cada uno 5,99. A la derecha vemos la chaqueta Soft Cell que hay tallas de la M a la XL y vemos para caballero ese modelo, para señora hay en dos colores y tallas de la S a la M. Estas tres chaquetas que vemos en negro y en rosa cuestan 14,99. Tienen tres capas, transpirable, cortaviento y elástico, espalda con cinta antideslizante y bolsillo trasero con cremallera. Arriba a la derecha vemos la camiseta interior técnica que hay talla M y L que cuesta 6,99. En la página siguiente tenemos este soporte de taller a 29,99 que viene con bandeja con compartimento magnético integrado, barra central de altura regulable desde 107 a 188 centímetros, soporte giratorio en 360 grados, brazo telescópico para fijar el manillar y además incluye llave hexagonal. A la derecha vemos sillín que viene, bueno, pues tres modelos, diseño anatómico y con espuma de memoria, 9,99. Guantes en varias tallas, 4,99. Vemos también varios modelos. Inflador de pie a 8,99, calcetines para señora del 39 al 42, para caballero del 43 al 46. Vienen acolchados con franja estabilizadora, suela ultraligera y protector para evitar rozaduras. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. ¡Chao, caliopeños!